Hola compañeros y compañeras, en este vídeo vamos a ver cómo subir un documento externo a Seneca para su firma digital y posteriormente descargarlo ya firmado y enviarlo al alumnado a través del punto de recogida. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de cómo solicitar desde Seneca el informe de materias no suspensas y su firma digital y el envío al punto de recogida es exactamente igual que el que vamos a ver en este vídeo. No hago un vídeo tutorial porque Seneca Formación aún no tiene activo la petición de ese tipo de informes, pero ya os digo, en la descripción del vídeo podéis ver el enlace porque está subido a YouTube. Vamos a empezar con la subida de documentos externos a Seneca. Nos venimos a utilidades, bandeja de firmas, tendremos aquí pendiente de firma, en este caso no tenemos ninguno, pues pinchamos aquí arriba, añadir documento a firmar. Descripción del documento, en este caso indicaremos que es el informe de materias no suspensas y añadimos el documento PDF a firmar, que ya lo tendremos en nuestro ordenador. En este caso yo lo tengo aquí, que es informe PDF, le doy a abrir y ya lo tengo subido. No hace falta añadirme como firmante porque ya lo hace por defecto, así que únicamente le damos a aceptar y ya tenemos pendiente de firma el informe de materias no suspensas. Lo firmamos con la tarjeta del docente o con el certificado digital. Yo en este caso le voy a dar a rechazar, a borrar, porque ya lo tengo firmado. Y una vez que ya lo tenemos firmado, que todo el mundo sabe firmarlo, pues nos venimos a documentos firmados y nos aparece aquí al informe de materias no superada, firma digital de documentos externos. Simplemente vemos el documentos firmado, vemos que está firmado y lo descargamos. En este caso, documento, le damos a guardar y ya lo tenemos guardado en nuestro ordenador. Si lo hemos solicitado a través del informe que genera Seneca automáticamente para aquellos que hemos utilizado el cuaderno de Seneca, ¿cómo hacerlo? Ya lo he dicho que lo podéis ver en el enlace que os dejo en la descripción. Pues lo firmaríamos y lo descargaríamos exactamente igual que este. Y ahora, una vez que lo tengamos descargado, lo que tendremos que hacer es enviarlo al punto de recogida. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos aquí a alumnado, evaluación y abajo del todo, pues tenemos punto de recogida por materia. Pinchamos y nos sale este cuadro. En este caso, elegimos el curso, segundo de la ESO, segundo B, la materia. Y aquí veis que yo he estado haciendo pruebas, pues vamos a enviarlo. Pinchamos aquí en nuevo y marcamos el tipo de documento. En este caso, nos viene ya por defecto informe personalizado sobre la asignatura suspensa o otro documento de evaluación. ¿Cómo consideramos? En este caso, informe personalizado. Seleccionamos el alumno, en este caso, John Edward, y a juntar, que es el documento que hemos dicho que vamos a juntar firmado. Le damos a juntar, se queda juntado. Le damos a aceptar y ya se ha enviado el punto de recogida. ¿Cómo puedo verlo? Pues muy sencillo, volvemos al punto de recogida por materia y seleccionamos el curso, la unidad, la materia y aquí nos aparece, como veis, John Edward, cuando se ha enviado. No vendría cuando la familia lo ha recesionado e incluso el documento adjunto. Espero que os haya servido de ayuda, buen final de curso y merecidas vacaciones, que no lo hemos ganado. Un saludo a todos y a todas.